La Serie A del fútbol italiano es considerada una de las principales ligas del mundo y es por eso que damos inicio al más completo resumen semanal del calcio. Tony Cittadino les da la bienvenida a 90 Minuto, siempre por PNP Sport, la primera FM deportiva de Venezuela. Amigos, bienvenidos a 90 Minuto por PNP Sport, 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, Simplemente Deportes. Les saluda como todos los lunes, Tony Cittadino, listos para repasar la actualidad del fútbol italiano que nos ha dejado en esta jornada 16. A un nuevo líder de la tabla de posiciones, el Milan, que es el nuevo líder y con un Inter que está detrás, tan solo a un punto de distancia, por supuesto también destacar lo que sucedió en esta jornada con el triunfo de la Atalanta contra el Napoli y la Juventus que ganó su segundo partido en fila para subir al quinto lugar. En esta fecha se anotaron 32 goles, dos de ellos fueron olímpicos, sin contar lo que sucedió en los juegos de este lunes entre Empoli y Udinese y Cagliari contra Torino, hubo dos expulsados en total. Vamos a comenzar a repasar lo que sucedió entonces y la jornada arranca el día sábado con tres encuentros muy importantes porque lo que concierne a las competiciones europeas, el Milan, el Inter y la Atalanta disputaron sus encuentros el sábado para tener una jornada más de descanso porque habrá Champions en esta semana. Sin embargo, eso lo vamos a estar ampliando en el último bloque del programa. La jornada 16 comenzó el sábado, como decíamos, con la victoria del Milan contra la Salernitana de dos goles por cero. La oncena de Stefano Pioli se llevó el triunfo en San Siro gracias a los tantos de Casey al minuto 5 y de Salem Markers al minuto 18 para subir en solitario liderato con 38 puntos y acumular en total 14 jugadores de la plantilla que al menos han marcado un gol en esta temporada. Para el conjunto razonero, es el mejor arranque de la temporada desde la campaña 2003-2004 cuando también sumaron 38 unidades. En esa temporada, el Milan se llevó el Scudetto, fue campeón y era un equipo realmente sólido. Estaba Dida en el arco, estaba Pirlo y Atuso en el mediocampo, Shevchenko estaba como delantero, Maldín todavía en la defensa, de verdad que tenía un equipazo ese Milan en esa época. Por su parte, el Inter, el rival de la ciudad, también celebró y goleó a Roma a domicilio 3 por 0. Simón Inzaghi le ganó el golo táctico a José Mourinho, el portugués, a Special One, en el Estadio Olímpico para sumar su cuarto triunfo en fila y llegar a 37 unidades, una menos que el Milan. El campeón italiano resolvió el encuentro en la primera parte, en una demostración contundente. Calanoglu abrió el marcador a los 15 minutos. El turco anotó un gol olímpico con un centro al primer palo, en el que Nicolò Zagnolo no pudo despejar de cabeza y a Rui Patricio se le fue el balón entre las piernas. Además, Elis Deco aplicó la ley del ex y el Bosnio marcó en su regreso a la capital al perforar la red en la fracción 34. El atacante finalizó una gran jugada colectiva con 19 pases del Inter y llegó a 8 dianas en la campaña. Dumfrey cerró la goleada al minuto 39. Así el Inter llegó también a 18 juegos marcando de forma consecutiva como visitante, igualando un récord, una marca a la franquicia, lograda entre octubre de 1950 y septiembre de 1951. Un dato de Octa Paolo, el estadista que como siempre citamos por los datos realmente importantes, se coloca en su cuenta de Twitter. Para la Roma, fue la segunda derrota en fila y tercera en los últimos cinco duelos. Así que el técnico portugués en apuros. Por otra parte, tenemos que hablar de la Atalanta, que también continúa en un momento dulce y logró su quinta victoria en fila, igualando la marca del club realizada en julio del 2020. El conjunto de Giampiero Gasperini se impuso al Napoli 3x2 en el estadio Diego Armando Maradona. Malinowski abrió el marcador al minuto 7, con un golazo desde fuera del área. En verdad que le pegó bastante bien de primera y de zurda al límite de la frontal. Fue el tanto 13 desde la larga distancia que anota desde que llegó a la Serie A en agosto de 2019. El único que tiene más goles desde fuera del área, que tiene más goles que él en las cinco grandes ligas europeas, es Lionel Messi. Ese también es un dato de Opta Paolo. Sieliski igualó las acciones al minuto 40, para aprovechar un balón rifado en el área. Y Dries Mertens, al 47, le dio la ventaja al Napoli. Lo que fue este encuentro, pero al comienzo de la tabla complementaria, fue una jugada que terminó con éxito en verdad de mano a mano con el portero Juan Musso. La Atalanta ha vuelto el juego en tres minutos, ya en la tabla complementaria. Primero lo empató con un derechazo cruzado de Demiral al 66, y luego un remate rasante de Freuler al 71. Así que, victoria muy pesada de la Atalanta, que está en cuarto lugar en puestos europeos y acercándose al primer lugar. El domingo comenzó y siguió la jornada con un encuentro de cinco goles en el estadio Renato Adlara, que se tradujo en el triunfo de la Fiorentina de 3x2 ante el Boloña. Malé al 33, a todos los visitantes, y Musso Barro al 42, empató para los locales. El conjunto viola, volvía a tomar el control del marcador en el segundo tiempo, con gol de Cristiano Viragia al 51, y otro de penal, de Dusan Blaovic al 67. Para el serbio, fue el gol número 13, que lo mantiene igualado con Chiri Móvile, y el 30 en este año solar, en este 2021, en total, sumando también la campaña pasada, que lo convierte apenas en el cuarto jugador en la historia de la Serie A, con al menos tres decenas de tantos, y menos de 22 años de edad. Se unió, en este dato, de Opta Paolo. Blaovic se unió al italiano Giuseppe Meazza, que lo hizo en 1930, al francés Felice Borel, que lo hizo en 1933, y al ítolo argentino Antonio Angelino, en 1958. Hickey, al minuto 83, descontó en los minutos finales, pero no pudo evitar la segunda victoria en fila de la Fiorentina, que está ya, entonces, en puestos europeos. Amigos, vamos a la primera pausa de novantésimo minuto, por P&P Sports 89.9 FM. La primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes, y al regreso seguimos repasando la acción de esta jornada del fútbol italiano. Los esperamos. Continuamos en novantésimo minuto, por P&P Sports 89.9 FM. La primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes, seguimos repasando la acción del calcio en esta jornada número 16, y continuamos con el empate a dos goles entre el Spezia y el Sassuolo, en el estadio Alberto Pizco, van a dar al 35, y ya hacia el 47, marcaron por los locales, mientras que Giacomo Raspadori salvó a los visitantes con un doblete de las fracciones 66 y 79. En 13 minutos colocó el empate el Sassuolo. Pero bueno, fue un resultado que sirve de poco ambos clubes, porque el Spezia tiene cuatro fechas sin ganar, venía de tres derrotas y un empate, y coquetea con la zona de descenso, mientras que el Sassuolo se quedó con el segundo empate en fila, y está en la mitad de la tabla, en la posición número 11. Por su parte, el Verona, bueno, creo que fue el partido a la jornada en cuanto a goles, fue muy bueno, logró una espectacular remontada, y se impuso el Veneche a 4 por 3. El conjunto que dirige Igor Tudor, remontó un 0-3 por primera vez en su historia, en un duelo, y me quedó un tiempo para cada equipo prácticamente. El Veneche llegó a estar ganando 3 por 0 antes de la media hora, con goles de Pietro Ceccaroni al minuto 12, de Crignoc al 19, y de Tomás Henry al 27. Sin embargo, todo se derrumbó en la tabla complementaria, en la que jugó con uno menos del minuto 62, por la expulsión por Roja directa de Ceccaroni. Eso lo aprovechó, en este caso, el Verona, porque Henry al minuto 52 marcó en contra, y Gianluca Caprari al 65 descontó de penal. Giovanni Simeone, y vamos a decirse ahora ese, Giovanni Simeone, al 67 y al minuto 85, se volvió a crecer como el héroe del equipo, y le dio el triunfo al Verona con su doblete. Esto le permitió llegar a 11 goles, siendo el tercero entre los máximos goleadores del calcio. Además, el delantero argentino, el hijo del Cholo, como siempre recordamos, es apenas el segundo jugador extranjero en la Serie A, enmarcar al menos 10 goles, con cuatro equipos diferentes. Lo hizo con el Genoa, con la Fiorentina, con el Cagliari, con el Verona, e igualó a Hernán Crespo, quien lo había hecho en su momento, con el Parma, con la Lazio, con el Milan, y con el Inter. Este también es un dato de Octa Paolo. La Lazio también se impuso como visitante, y lo legó a la Sampdoria 3x1, en el Estadio Luigi Ferraris, Chiri Móvil, y en los minutos 17 y 37, volvió a liderar al conjunto de la capital con un doblete, que le permitió también llegar a 13 tantos, y compartir el liderato de goles con Blaovic. El otro tanto de los dirigidos por Mauricio Sarri, fue de Milinkovic a minuto 7, que luego fue expulsado al minuto 67, por la Sampdoria Manolo Gabbiadini, descontó en la fracción 89. El triunfo le permitió a la Lazio dejar atrás tres juegos sin ganar, luego de dos derrotas y un empate. La jornada finalizó este domingo, con una victoria de la Juventus, entre el Genoa de dos goles por cero en el Allianz Stadium. Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano, marcó un golazo olímpico en minuto 9, y Paulo Dybala notó la fracción 82. Así que, segunda victoria consecutiva para la Juve, para el equipo de Max Allegri, que llegó a 8 de la temporada, y ya está en el quinto lugar. El equipo bienconero sigue escalando posiciones, sin embargo, ha ido perdiendo puntos en juegos claves. Sin embargo, ahora ya, para este mes de diciembre, en teoría va a tener un calendario mucho más accesible. Estará enfrentando al Venecia en la próxima fecha, al Bologna y al Cagliari, sucesivamente. Pero en enero vienen juegos fuertes. Estará recibiendo al Nápoli, luego visitará la Roma, se enfrentará posteriormente a mediados de enero contra el Inter, luego recibe ese juego por la Supercopa Italiana, luego recibe el Udinese, y finalizará el mes de enero visitando al Milan. Así que, juegos importantes para el conjunto bienconero. Vamos a repasar la tabla de posiciones, que mantiene al Milan como líder con 38 puntos, exportado por el Inter, que tiene una unidad menos y suma 37. El Nápoli cayó al tercer lugar con 36 unidades, mientras que el Atalanta se mantiene en el cuarto lugar, pero sigue descontando y se sigue acercando. Ya tiene 34 puntos. Ha ganado los cinco partidos, los últimos cinco. Un gran desempeño, en verdad, que ha tenido el equipo de Gasperini. La Juve brinca al quinto lugar con 27 puntos, lo mismo que tiene la Fiorentina, pero el conjunto bienconero está en la quinta casilla, por diferencia de goles. Tiene más seis y la Fiore tiene más cinco. La Roma cayó al séptimo lugar con su segunda derrota en fila, con 25 unidades. Tiene las mismas unidades que la Lazio, así que el derbi de la capital, y en este caso Roma y Lazio, están con la misma cantidad de puntos. El Boloña tiene 24 unidades en el número puesto. El Verón está en el décimo, con 23 puntos, y el Sassuolo subió a la posición número 11, con 20 unidades. Tiene los mismos puntos que el Impulis, por su parte el Torino. Tiene 18 puntos, el Udinese 16, y aquí se va apretando la zona ya de descenso, se va apretando ya las últimas posiciones. La Sampdoria tiene 15 puntos, lo mismo que tiene el Venecia, y la Especia de momento fuera de la zona de descenso con 12 unidades. Ya las últimas tres posiciones, que estarían retrocediendo los equipos a la Serie B, tenemos al Genoa con 10 puntos, al Cagliari con 9, y a la Salernitana con 8. Así que va avanzando ya esta temporada de fútbol italiano, que mantiene a Chiro y Mopili, y a Dusan Blauic con 13 goles cada uno. Están empatados en el primer lugar de la tabla del Capocannonieri, Giovanni Simeone, tiene 11 tantos en el tercer lugar, más abajo está Zapata, el Colombiano de la Atalanta con 9, Edith Enseco de la Roma con 8, Joao Pedro del Calieri con 8, y Lautara Martínez también del Inter con 8 tantos. La próxima jornada se estará disputando, la jornada 17 arranca el día viernes, cuando el Genoa visite a la Sampdoria, y el sábado habrá tres encuentros, Frentina contra Salernitana, Benetx contra Juventus, y Udinese ante el Milan el domingo 12, el Torino recibe al Boloña, el Bernal Atalanta, el Napoli al Empoli, el Sassuolo al Alasio, y el Calieri estará visitando al Inter, esta fecha finalizará el lunes, cuando la Roma esté jugando en el Olímpico, contra la Specs, así que es lo que nos queda, por la próxima fecha del fútbol italiano. Amigos, vamos a hacer la segunda pausa, aquí en PSports 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes, y al regreso estaremos hablando, de qué le esperan a los equipos italianos, en las competiciones europeas. Disfruta de tu radio, de la mejor radio, la radio de todos, la única con sentimiento deportivo. ¡Fue la bola por el jardín izquierdo y viene en tres! ¡Fue la Venezuela! ¡Venezuela está en la final de la campaña! P&P Sport, 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela. Simplemente Deportes. Queridos amigos, regresamos a novantésimo minuto por P&P Sports, 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, simplemente deportes, y como hemos venido haciendo en programas anteriores, el tercer bloque del programa, lo dejamos para repasar la actualidad del fútbol internacional, en este caso, las competiciones europeas, como la Champions, como la Europa League, y es que esta semana finalizará la fase de grupos de ambas competiciones, y los equipos italianos todavía están disputando plazas para jugar los octavos de final. En la Champions ya tenemos a 11 equipos clasificados, de los 16 a los octavos de final, está el Ajax, el Bayern, el Liverpool, el City, y el Manchester United, confirmados como primeros de grupo, pero también están clasificados Chelsea, Inter, Juventus, PSG, Real Madrid, y Sporting de Lisboa en conjunto. Portugués. También podrían clasificarse el Milan, la Atalanta, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Benfica, el Lille, el Porto, el Salzburgo, Sevilla, Villarreal, y Wolfsburgo. Una fecha interesante, porque, por ejemplo, en el caso de Chelsea, Inter, Juventus, y Real Madrid, tienen opciones de clasificar como primeros de grupo, en sus respectivos cuadros, en sus respectivos grupos, y ya están confirmados como segundos de grupo, que no serán cabezas de serie, el PSG y el Sporting. Recuerden que, por ejemplo, el sorteo de los octavos de final, será el próximo lunes, a las 5 o 6 de la mañana hora de Venezuela, será a las 12 del mediodía acá en España, y los partidos de ida se jugarán el 15 y el 16 de febrero, también el 22 y el 23, y la vuelta será el 8 y 9 de marzo, y también el 15 y el 16. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que serán los juegos de este martes, porque el Milan estará enfrentando al Liverpool, un Milan que está obligado a ganar en San Siro, tiene la ventaja de jugar en casa, contra un equipo inglés que ya está clasificado, el Liverpool tiene 15 puntos, el líder del grupo B, pero el Milan tiene 4 unidades, están en tercer lugar de ese grupo, a una unidad del Porto, que tiene 5, y al Milan lo que le conviene es ganar, ganarle a los ingleses, que por cierto, en la ida perdieron 3-2, pero estuvieron dominando el juego, y ganando 2-1 en algún momento del compromiso, y tendrán que esperar que el Porto y el Atlético de Madrid empaten, por su parte, el Inter de Milan tendrá un juego un poco más accesible, ante el Real Madrid, en el grupo B, ese juego será en el Santiago Bernabéu, y decimos accesible en cierto punto, porque el Inter ya está clasificado junto al Real Madrid, pero deberán luchar para, como decíamos hace unos minutos, para definir al líder de este grupo, el Madrid tiene 12 unidades, el Inter tiene 10, y en la ida, el Real Madrid ganó en el Giuseppe Meazza, por la mínima diferencia, sin embargo, un Inter que pudo ir recomponiéndose, sobre todo con los dos triunfos de 3-1, ante el Sheriff en la ida y en la vuelta, y también con la victoria ante el Chatterdon, de 2-0, eso le permitió al Inter sumar 9 puntos, de 9 posibles en su momento, por su parte, bueno, los juegos que también completan la jornada del martes, serán PSG contra el Brujas, Leipzig contra el Manchester City, Borussia Dortmund contra Besiktas, Ajax contra Sporting, y Chatterdon contra el Sheriff, el miércoles, hay dos equipos italianos también que estarán jugando, será la Juventus contra el Malmo, la Atalanta también contra el Villarreal, del lado de la Juve, también ya está clasificada, sin embargo, en su último juego, cayó goleada ante el Chelsea, 4-0, razón por la que los ingleses son líderes del grupo, ambas escuadras tienen 12 unidades, pero la Juve tiene que ganar, o al menos empatar, y esperar que el Chelsea no le gane al Zenit, para quedarse con el primer lugar del grupo, por su parte, la Atalanta estará jugando, en el grupo F, como decíamos, contra el Villarreal, un juego bastante interesante, sobre todo porque la Atalanta, a pesar de que está en el tercer lugar, en este grupo, con seis unidades, creo que ha desplegado un fútbol bastante interesante, bueno, también como lo ha venido haciendo en la Serie A, pero está en el tercer lugar con seis puntos, a uno del Villarreal, y a cuatro del Manchester United, que ya está clasificado, un Atalanta que, en sus compromisos, los ha luchado, pero le ha pesado muchísimo, por ejemplo, haber perdido contra el Manchester United, encuentro en el que al final, Cristiano Ronaldo salvó a los ingleses en la ida, y luego en la vuelta con un empate, y sobre todo, la igualdad de a tres goles contra el John Boyce, en la fecha pasada, si bien fue un juego que terminaron, terminaron empatándolo sobre la hora, pero, esos dos punticos perdidos, allí en su visita al John Boyce, le están pesando a Jean-Pierre Gasperini, y le queda ganar, ese encuentro de este miércoles, y esperar, también que, bueno, que el Manchester United gana, aunque es irrelevante, en este caso, con ganar la Liga Real, estarán adentro, en la clasificación, los otros juegos, que se disputarán, este miércoles, serán Benfica contra Dinamo Kiev, Bayern contra Barcelona, un juego también importante, para las aspiraciones, del conjunto azulgrana, de clasificar, y, quedará también el duelo, del Salzburgo contra Sevilla, y el Huesburgo, contra el Lille, en otro de los encuentros, ya lo que nos queda, para terminar, hablando de la, de la UEFA Europa League, el Napoli, y la Lazio, estarán también buscando, ser protagonistas, en la jornada, de el jueves, un Napoli, que está también, un poco más complicado, en su grupo, y ya le estaremos contando, las razones, un Napoli, que ha venido, perdiendo quizás, un poco de, de fuerza, en los últimos juegos, no solo, en la Serie A, sino, en las competiciones, europeas, el Napoli, en el tercer lugar, en el grupo C, con siete unidades, tiene las mismas, que el Sparta de Moscú, y está a un punto, de el Leicester, el equipo, inglés, que, estará por cierto, enfrentando, en esta fecha, estarán jugando, en el estadio, Diego Armando Maradona, y el Napoli, bueno, tiene que ganar ese encuentro, para depender de sí mismo, para clasificar, sobre todo, porque, en la fecha pasada, perdió, dos goles por uno, en su visita, al Spartak, de Moscú, por su parte, la Lazio, ya, está clasificada, en el grupo B, tiene ocho puntos, en el segundo lugar, está a tres unidades, el Galatasaray, pero, la Lazio, en esta jornada, estará, enfrentando precisamente, al conjunto, turco, así que, una victoria, podría también, hacerle quedar, como líder, de ese grupo, y el resto, de la jornada, de, esta competición, que en algún momento, fue la Copa UEFA, pero bueno, le cambiaron, el nombre, ya le estaremos acá, estamos esperando aquí, que actualice un poco, el internet, para llevarles, los partidos completos, de, este jueves, por ejemplo, el Lyon, estará enfrentando, al Rangers, el Strum, al Mónaco, un buen juego, puede ser, la sociedad, contra el PSB, el PSB, de Indómen, y, estará jugando también, en Marsella, contra el Lokomotiv, de Moscú, parte de los juegos, de esta jornada, que también, cerrará, su fase, de grupos, la, el sorteo también, de los, de los, 16 sábados de final, serán, el lunes, 13, de diciembre, el mismo día, que se sortará, la Champions, de momento amigos, nosotros estaremos ya, informándoles, el próximo lunes, como quedarán, esos sorteos, y es momento ya, de despedir, esta edición, de 90 minutos, por PMP Sports, 89.9 FM, la primera FM deportiva, de Venezuela, simplemente, deportes, recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, Tony Citadino TV, y estar pendiente, de la información, deportiva, en nuestra página web, TonyCitadino.com, nos vemos, el próximo lunes, gracias, por su compañía. Así finaliza, por esta semana, novantésimo minuto, nos volveremos, a encontrar, el próximo lunes, cuando, Tony Citadino, nos traerá, el más completo resumen, del fútbol italiano, siempre, por PMP Sports, la primera FM deportiva, de Venezuela.